Por falta de un defensor de oficio, fue postergada la audiencia pública del entrenador de tenis Ricardo Andrés Torres Botello para el próximo 14 de agosto y se ha programado la audiencia número 37 en el Palacio de Justicia. Los familiares reclaman seriedad en el proceso, ya que el instructor se encuentra en su respectivo trabajo en la capital del departamento como si no fuera responsable del crimen. Hace más de cuatro años ocurrió el homicidio de la ocañera Tina y de su hijo Pablo Ángel, de 12 años, en un hecho que consternó a la comunidad ocañera. El homicida los asesinó en la residencia ubicada en el sector de La Esperanza, al sur de la ciudad. Familiares y amigos aseguran que existen pruebas contundentes para la condena por el doble crimen registrado el 9 de diciembre del año 2014. Según las personas del sector y el testimonio del niño que sobrevivió a la tragedia, el culpable es el instructor de tenis Ricardo Andrés Torres Botello.